La edición 2023 de la Feria Nacional Potosina contará con un nuevo concepto, FENAPO de Noche, un espacio para mayores de edad que contará con zona de convivencia y restaurantes, con presentaciones de música en vivo, en apoyo al sano esparcimiento de las y los potosinos, así como a visitantes nacionales y extranjeros, además de brindar el total respaldo a las marcas locales. El presidente del Patronato, Luis Antonio Samudio Martínez, dijo que es realizar un evento que promueva la grandeza del Estado y a la vez contribuye al crecimiento económico local. Durante la FENAPO las bebidas y productos potosinos serán disfrutados por las y los asistentes, quienes redescubrirán la calidad, sabor y variedad que se tiene para ofrecer, además de atractivas noches de casino.